Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al canal. Hoy es día miércoles. Ahora sí los dejé un poco abandonados durante el principio de semana. Más o menos estaba publicando videos lunes y luego el miércoles el segundo y así sucesivamente. Pero el fin de semana me lo pasé bastante tranquila con la familia después de una semana pesadita. Pero que ahora ya estamos con fuerza renovada, con el espíritu arriba, muy confiada de las cosas que se vienen en el futuro. Así que, pues, ¿qué les cuento? Estuve con mi suegra el sábado, el domingo estuve con una amiga y yo sin grabar nada. Está disfrutando únicamente de la familia y la compañía con los amigos y, pues, es así como uno se renueva las pilas para empezar una semana más. Hoy le toca a Camilita quedarse conmigo en casa. Hoy está libre de escuelita y todo. Y, pues, vamos a comenzar el vlog, a darle que se hace tarde. Estoy esperando a una amiga que va a venir para tomarnos un cafecito, ponernos al día y, bueno, pues, hacer después cada quien nuestras actividades. Así que vamos a comenzar. Veo que no se aprecia muy bien que hay neblina. Creo que por allá un poquito, pero no por el teléfono no se nota tanto. Pues, hoy amanecimos un poquito, pues, enneblinados, nublados, medio fresquito y todo. Pero, pues, bueno, es así el día como nos toca y hay que hacernos los días bonitos, aunque a veces los días estén, pues, no tan soleados, ¿verdad? Y precisamente hablando de hacerse los días bonitos, ustedes siempre me preguntan que qué cosas hago, que por qué, o que cómo le hago. Porque los videos me notan que siempre ando muy risueña, muy positiva, muy de buenas todo el tiempo. Y, pues, bueno, tampoco la cosa es así, ¿eh? Tengo mi lado B, tengo mi carácter. Por ejemplo, ustedes siempre me dicen, se ve que eres una persona que tiene mucha paciencia siempre y no, es de lo que más carezco, de la paciencia. Pero, sí, soy una persona muy positiva. Me gusta siempre tratar de, que aunque a veces me desanime, siempre tratar de estar ocupada y hacerme mis días bonitos yo misma. Eso me acuerdo que siempre le decía a mi mamá, este, cuando la veía preocupada, triste, acongojada. Le decía, oye, no, tenemos todo para estar contentos, lo mejor. Y lo más importante es que tenemos un nuevo día, un nuevo día siempre es una nueva oportunidad. Así que, este, pon tu música, alégrete de que tienes, por ejemplo, trabajo, de que hay comida en la mesa, que tienes que vestirte, que tienes que ponerte. Las demás cosas, todo, amigos, todo, 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 tiene solución. Más tarde que temprano, las cosas se solucionan. Así que, ¿para qué preocuparse de más? A veces uno se preocupa por cosas que todavía ni suceden. Y a veces ni suceden y uno ya desgastó ahí alma y cuerpo. Así que no, a darle que se hace tarde, vamos a poner música y vamos a ponernos felices. Y bueno, me voy a tener que ir a hacer unas compras, pero creo que voy a tener que, mi bicicleta, ponerle aire, porque ya, ya se le acabó un poco. Ya están las llantas así medio flojonas, las noté. Y es horrible andar con las llantas ahí medio desinfladas. ¿Qué les iba a contar? No les voy a enseñar afuera porque solo voy al supermercado y a veces me siento un poco afligida de estarles mostrando en el supermercado, sobre todo en esta situación en la que estamos últimamente. Ya toda la gente anda en los supermercados con cubrebocas. No es como antes aquí en Holanda y ya es obligatorio en los supermercados, en los lugares cerrados, llevar cubrebocas. Y pues la gente, quieran que no, eso ha cambiado o, sí, ha cambiado un poco la forma en que nos vemos. La gente se nota que no se quiere como mirar ni a la cara. Este, se nota un ambiente bastante tenso, la verdad. No es como antes, ha habido un cambio. Así que el estar grabando y todo, a veces la gente se puede sentir un poquito, pues, que invade su entorno, ¿no? Así no me gusta, pero, este, voy a arreglar mi bicicleta y los veo más al ratito. A ver, les cuento más cositas sobre las nuevas reglas que tenemos aquí en Holanda. Aguas con los que no se ponen ya cubrebocas porque a partir, me parece que del primero de diciembre, ya van a estar multando a la gente con casi 100 euros, 90 y tantos euros, por no llevar cubrebocas. Tengo mi bicicleta, pero ya las llantas están un poquito así, ya se siente un poquito suelta. Y de este lado, creo que también, sí, ya están un poquito, ya les hace falta. Una chica está comiendo bananas. ¿Te gustan las bananitas, Cammy? ¿Es leca? ¡Guau! ¡Rico! Ya se comió un croissant, ya se comió un bananche, dos galletitas. Ya a esta chica se le compuso el apetito. ¿Le hagan, Procesen? Ok. ¿Le puedes mandar un besito con tu janche? ¡Guau! ¡Lécter! Vieron que mi criatura ya come. Tanto que estaba yo preocupada porque Camila estaba comiendo muy mal en los últimos meses. Y bueno, de un día a otro, y especialmente después de que empezó con la escuelita, pues empezó a mejorar un montón su apetito y todo. Yo creo que también se cansa más, juega mucho, que llega con hambre a la casa y está probando ya varias frutas. Está comiendo más pancito, que eso le fallaba mucho y estoy muy contenta. Así que, ya ven, las fases pasan. A veces se tardan, pero pasan. Y vean, amigos, ya es un poquito tarde. Son casi ya las 5 de la tarde, pero pues ya saben ustedes que por estos lados anochece muy temprano. Hoy estuvo el día, pues así como con lluvias y todo fresquito, pero bueno, así que digamos que esté ya completamente frío. La verdad es que no se ha aguantado bastante este otoño. Aquí ando con las criaturas jugando. Siempre me dicen, ¡ay! ¿Por qué no salió Valentina en el video de hoy? Y este es una rosa globo. Un globo rosa. Y tú un globito color meloncito, ¿eh? Fíjense que ya se hizo un poquito tarde, ya voy a empezar a hacer la comida. Y tengo por ahí unas, este, pues un tipo salchichas, pero más grandes que las que conocemos en México. Que están como envueltas en tocino. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Voy a hacer también una pastita y brócoli así solamente cocidito. Y después un poco salchado con ajo en el boca. Así que eso es lo que vamos a comer hoy. Sencillito, rapidito, pero muy rico. Fíjense que ya planté por aquí los nopales. Estuve viendo las maneras en lo, en lo, en lo, como lo podía hacer. Y descubrí una cosa. En primera, la maceta, pues es muy pequeña. Pero por lo menos ya los tengo aquí. Y muy pronto los voy a cambiar. He visto que hasta se pueden plantar totalmente acostados. Sí, no te preocupes, Camila. Dice que no porque me voy a picar. Y este, se puede plantar totalmente acostados y resulta que por los laditos les empiezan a salir los retoñitos o los hijitos, ¿no? No le había puesto la luz, pero miren, así se ven. Y aunque me tarde un poquito, están bastante firmes todavía. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Te dolió tu piecito? ¿Aquí? No. ¿Ya está mejor? Ya. Ok, perfecto. Bien, amigos. Pues ya tengo a todo mi público esperándome porque ya son las 6 de la tarde y todavía no sirvo la comida. Y vean los que quietecitos me los traigo a todos. Ya tienen hambre. Bueno, ya está la ensalada por lo menos. Vean una ensalada de frutos que me enseñó una amiga. Tiene mango, tiene aguacate, tiene fresas, lechuga y también tiene, por aquí pueden verlo, uvas, uvas, uvas. Fresas también. Y también se le puede poner tomate y unos poquitos de pepinos, pero yo ya no le quiero poner porque si no me sale mucha cantidad y a las niñas no les encanta, ¿verdad? Así que voy a hacer ahora las salchichas. Miren, estas son las salchichas que compré la otra vez en el carnicero, no en el supermercado. Y son una delicia. Así que al esposo le encantan. Y vamos a empezar. Ya por acá tengo mi sartén y por acá tengo mi pasta que tengo que ponerle quesito y crema. ¡Auxilio! Veo un orco. Un orco en la casa. ¡Ay, Camilo! Vean ustedes amigos, antes de despedirme les quise mostrar cómo está mi cactus navideño. Esta es la temporada en que sacan su flor y cómo me puede gustar esta flor, porque además pues tienen distintos colores. Yo tengo esta rojita y por allá les voy a enseñar. Tengo esta que me puede encantar. Es blanquita, pero es un tono como blanco rosáceo divino. Que aparte si la ven ustedes de cerca, no sé si lo aprecian, pero parece como si tuviera brillitos, glitters. Es preciosa. Esta planta me encanta porque dura año con año y cada año se pone llena de botoncitos para florecer. Me puede encantar. Pero bueno. Pues prácticamente ya me voy a despedir. Por supuesto que ya es el otro día. Ayer comimos súper rico. Estuvo las salchichitas muy ricas y muy sabrositas. Y pues así se pasó nuestra tarde amigos. Me olvidé de contarles ya por último las nuevas reglas en cuanto a ya saben que ya se están poniendo un poquito más intensos aquí en Holanda. Como les dije, ya se va a volver obligatorio en los en las áreas, digamos públicas, pues llevar el Montcapiel, el cubrebocas y van a hacer multados por los que no lo lleven. Así que hay que tener ojito con eso porque son casi 100 euros y pues nadie amarra los perros con longaniza, ¿verdad? Así que para que lo tengan en cuenta, creo que también las personas que quieren hacer pequeñas reunioncitas en casa está muy limitado porque únicamente son las personas que viven en casa más dos adultos más. Digamos que los niños no cuentan y que los niños a partir de los 13 años ya tienen que llevar también su cubrebocas y todo. Hay todo, todo lo de restaurantes, cines, teatros y todo esto está cerrado en este momento. Únicamente se puede pedir, por ejemplo, comidas y eso que te lo traigan a domicilio. Y pues ahí hay algunas reglas que son un poquito absurdas, pero pues es lo que hay amigos, es lo que hay. Por ejemplo, imagínense que en un supermercado todo el mundo tiene que llevar los cubrebocas y, por ejemplo, niños que todavía pueden seguir asistiendo a sus clases de deporte y todo esto. Ahí no es necesario. Se me hace un poquito ilógico, pero bueno, es lo que hay y hay que cumplirlas si no quiere uno tener ahí ciertas multas. Les mando un beso bien grande. Espero que les haya gustado un poco el video de esta semana, un poco improvisado y con cachitos, porque no anduve muy bien portada esta semana, se los conté. Pero este fin de semana ya la cosa va a cambiar. Les mando un besote. Síganme, por favor, por mis redes sociales. Suscríbanse, denme un like y comenten. Les mando un besote. Adiós.